Pero ustedes se enteraron y ustedes lo reseñaron el operativo que llevó a cabo Policía Ministerial y Ejército para disolver, someter a una célula que había estado operando en Mazatlán, pues atemorizando a la ciudad. El día de antier fue desactivado y ellos siguen trabajando, hay más pistas, hay más datos que ellos están de alguna manera cuadrando y los operativos van a continuar hasta fin de año.